Música Este 16, 17 y 18 de agosto se presentará en el Teatro Municipal de las Condes la temporada 2013 de Grandes Compositores. Es así como los asistentes tendrán la posibilidad de escuchar en vivo la obra de compositores como Bach, Beethoven y Schubert de la mano de Felipe Braun en piano, Alberto Durte en violín y Cristian Gutiérrez en cello. Sin duda, una oportunidad única para recorrer la vida y obra de los grandes maestros de la música en un escenario de primer nivel. Para más información sobre el programa Horarios y Valor de las Entradas visite www.tmlascondes.cl Gracias. 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 Gracias.